La Dirección Regional de Educación Grande de Terraba trabaja en la atención de la población estudiantil afectada por el hundimiento ocurrido la semana anterior en el sector de Santa Lucía de Changuina de Buenos Aires. De acuerdo con el director regional Gabriel Mora, de los 120 estudiantes de los diferentes centros educativos, solo 19 no están asistiendo de manera presencial, sino que están siendo atendidos a distancia a través de material impreso. Estuvimos reunidos el supervisor del circuito 03, don Emiliano Villanueva, el director del Liceo Rural de Changuina, también con la directora de la Escuela de Changuina y directora de la Escuela Santa Lucía. También vía telefónica nos comunicamos con la directora de la Escuela Cacique y con el señor supervisor del circuito 11, de qué corresponde esta escuela de Cacique. Bueno, ¿a qué acuerdos llegamos? Bueno, primero que todo es importante resaltar que los estudiantes, prácticamente en su totalidad, en su mayoría, están asistiendo al servicio educativo presencial, me refiero, a la Escuela de Changuina, al Liceo Rural de Changuina, de 120 estudiantes, prácticamente solamente 19 estudiantes del sector de Santa Lucía y de Cacique, son los que se les está viendo imposibilitada por el paso del hundimiento a la altura de Santa Lucía de Changuina. Pero estos estudiantes, estos 19, están siendo atendidos a distancia a través de material impreso que ha facilitado los profesores a esta población estudiantil. El resto de la población estudiantil ya está en la presencialidad en el centro educativo, igual que en la Escuela de Changuina y todas las escuelas aledañas al sector. Una vez que se restablezca el paso, se espera que los alumnos vuelvan a clases de manera presencial. También en la Escuela Santa Lucía de Changuina, los estudiantes están siendo atendidos con material impreso, lo mismo que los estudiantes de la Escuela Cacique. A partir del miércoles, Dios mediante, una vez que ya esté el paso restablecido, pues estos estudiantes de la Escuela de Santa Lucía y de Cacique retornarán a la presencialidad. Es importante también hacer mención que los estudiantes ya a partir del día de hoy están también siendo atendidos con el servicio de comedor estudiantil, pues que también es un derecho fundamental para la población estudiantil de nuestros centros educativos. Así que también se está realizando la atención de los estudiantes afectados.